Bienvenidos a otro video más de Juventud en Acción, decirles que ahorita vamos a hacer algo muy importante también con ustedes y con los invitados, igual que ustedes son invitados también, láctimas que pueden, ahí están, si todo es, si, 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 solo por eso. Es que hermano es peor que el todavia. Ah, o sea, es que hay estos niños. Es que ya de raíz traen eso, ya tenés pollito pues. Ya estamos bien. Bueno pues, voy a venir por aquí. Estamos que por aquí está la noche. No me pillo por aquí este chunque ahí. Vamos a pasar hacia aquí para que ustedes vean. Ajá, y pues, ahí los amigos suscriptores también comentarles que, este, nosotros cuando nos habíamos quedado en cero ahí sin nada, este, pensamos ahí en crear uno, pero como nosotros no podíamos, va, no es uno tan inocente. Entonces, este, Juan, el muchacho ahí presente, él nos dijo que nos iba a echar la mano. Pero resulta que él no sabía también. No sabía. No sabía. Pero bendito sea el señor, tenía este mujerón. ¿Tiene? Tenía. Ah, tiene. ¿Tiene? Porque él aplaudiendo estaba ya, feliz. Ay, no, que no, 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 no. Entonces, y gracias a Dios y también a Jenny porque ella fue quien nos creó el canal. Y ahora es cuyo. Y así de que por lo que no sabía. Ella es cuyo. Ella tiene la culpa. Y también ahí agradecerle a Juan porque también pues él nos dijo. Él nos dio un poco y nos dijo que nos iba a ayudar. Y pues ahí Jenny también lo hizo. Y gracias a Dios también. Vamos a pasar a hacer otra colección. Gracias, Costa Rica. Gracias, Costa Rica. Gracias, Costa Rica. Gracias, Costa Rica. Hoy va a poner el guiso que le está diciendo a Juan. Todo me dio cinco pesos ahí a la lista. Cinco menos. Ajá, cinco menos. ¿Va? 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 Ah, sí. ¿Va? 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 Bueno, pues también agradecerle ahí a Mauricio. Mauricio, señores. Que también él nos ayudó ahí con él. Con él. O sea, crear un canal es una cosa. Este, pero luego. ¿No me explica? Gracias. ¿Qué? 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 Oí usted, Estuardo. ¿Vale? Hable, háble, háble. ¿Rene? Estamos chanfriados. Estamos felices por la fecha. Está bueno el chanfriado. ¿Qué? Bueno, así de que decirle de que, pues, como le iba mencionando ahí, crear un canal es una cosa. Pero seguir los procesos que, pues, viene dando a continuación ahí, eso, pues, es algo bastante difícil. Y, pues, la verdad que yo y todos los muchachos del canal completo, pues, estamos muy agradecidos con lo que ya mencionamos, con Jennifer, con Juan y también con Mauricio, ya que él, pues, nos echó la mano en lo que es lo de los anuncios, lo de que no sé qué, lo de que no sé cuándo. Y, pues, me costó, la verdad, me costó entender muchas cosas y resultó que vender a Juan, con el anuncio. Y de ahí yo le enseñaba a él, si es que esa personita de que, que esto que él vino y ya no se podía, si es él. Él podía. ¿Para qué? Bueno, no, es que el policía a través de la gente. Eso sí, mi hermano. Eso le ayudó porque él, él lo metió en el cusco. O sea, que no es solo ella la culpable. Ah, no. Entrémosle. 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 No, y fíjense que así de que estamos muy agradecidos y, pues, hacemos este video exclusivamente para agradecerle a ustedes. Yo quiero decir algo. Ay, disculpa que lo interrumpa. Tenga usted. No, pero no me pongo el micrófono. Bien. Es que si no, son cinco pesos de descuento. Y ahora. No. Y gracias a eso que Mauricio les iba a ayudar, la Mariela me daba galletitas con café. Ah. Esa galletilla. Esa galletilla. No se le olvida. Por eso René aprendió todo eso para que ya no fueran. Exactamente. Ahí hay el detalle. A mí se me hizo, pues, hace bastante difícil todo eso entender y, pues, la verdad que todavía hay cosas que, pues, yo le digo a Mauricio, le digo, mire, y esto, y esto, ah, esto es así. Y se destapa de esta forma, con destapador. Por eso lo dijiste, a ver, para qué estábamos hablando. ¿De qué estábamos hablando? A veces en vacío. Así que, este, la verdad fue que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, oye. Igual, Jenny, muchas gracias, oye. Sí. Agradecimiento especial. Igual, Juancito, usted no podía, pero me impulsó, así me dijo este cuarto. Sí. No, es que, él no podía, pero me impulsó sentir una sola persona. La pila, porque es más cuadrada. La pila. Cuadrada, cuadrada. Cuadrada, cuadrada. Ya. Ya. Puro azul. Pasamos. Y también. Ya sabe. Ya sabe. También queremos darle la gracia a el canal El Salvador. Sí, porque yo sé que estábamos. No, esa, esa voz que tengo allá atrás. Miren, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esa mentira. 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 Se le agradece mucho de corazón, porque yo me acuerdo cuando Estuardo, con Olga y los muchachos nos dijeron, pues, que íbamos a tener el primer convivio con ellos para, pues, apoyarlos, levantarlos y llegar a los, como los, no me acuerdo cuándo, suscríbete. ¿No los recudamos con los panes? ¿Puedes tener los panes? ¿A que sí? ¿A los mil, creo? ¿Puedes tener los panes fuego? Sí. Y la verdad, pues, fue un gran levantón, porque lo hicieron. No, 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 no. Debo los panes vivir con el primer convivio que hicimos, fue aquí arriba. Ahí en la casa de mi mamá, fue. No, 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 no. Y fue, este, decirles de que, pues, ellos así incondicionalmente, pues, tuvieron la, la, este, la amabilidad de invitarnos a su canal para convivir y a la vez también para que muchos amigos suscriptores de su canal del salvador acá pues se fuera a ver nuestro canal nuestro contenido y también también estuardo y olga pues con el canal lo han ayudado muchísimo y pues siempre que lo hemos buscado han estado y la verdad que se le agradece mucho una vez un amigo pero sabe que en los momentos que el otro lo necesite bastar pero cuando uno necesita pues siempre han estado y la verdad que se le agradece muchísimo y decirles de que nos honra mucho con su presencia siempre creo que todos empezamos de cero donde nos podemos echar las manos no hay que ser egoísta porque acuérdense que dios con dios triunfamos siendo unidos porque en esto nadie me va a decir empezó con 10 mil con 15 mil con 20 mil suscriptores todos empezamos de cero y empezando del uno así que aquí estamos y otro canal pequeño pues ahí nos dice un convivio nosotros ahí vamos no importa el lugar donde sea siempre estamos con echarle la mano no le hace que a uno le regalen que a uno le regalen que sea pollo de comer no carrientas a uno no importa no carrientas a uno no te desinteresadamente no eso es cierto no carrientas a uno no te desinteresadamente no carrientas a uno me gusta que le gustaba no carrientas a uno no te desinteresadamente no carrientas a uno no me gusta que a uno le regalen que tiene que ser bueno No, no lo soparon, no lo soparon, no lo soparon, no lo soparon, es que ellos nunca se han besado, es que ven a un niño, dice Renia, vámonos. Ah, va, es que los niños nunca hayan besado, de veras, sacaste de una plástica a otra, le ha besado a un niño, a mi no hay a usted, no es que Mencho no besa, no, él no besa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la parte? Él solo a tocar llega, ella bien sabe. Y yo hasta diciendo, no, es de un solo, la cantiere, la cantiere. No, vamos, la sale a René como le guste. No, cuando ya fuera de broma, agradecerle mucho a ella, muchísimo. Cualquier cosa, siempre y cuando, verdad, se puede. Yo va con la bota y eso le cae mal. No, hombre, este, primeramente, verdad, gracias por tomarnos en cuenta a usted, también a todos los muchachos, verdad, yo sé que para todos, verdad, que hemos hecho un pequeño sacrificio. Igual que don Mauro, verdad, venía sufriendo la moto allí, verdad. Juan, ni se diga, verdad, como quiera vos venía a vos lado. Entonces, todos hemos hecho un esfuerzo y creo que el esfuerzo más grande creo que lo han hecho ustedes para merecerse este tremendo éxito. Y yo siempre lo he dicho y creo de que el ambiente de los canales de YouTube es para unirnos como familia y yo siempre los he calificado a cada uno de nosotros, verdad. Desde que nos conocimos, verdad, y estuvimos en el go, tuvimos una amistad y creo que eso se fue convirtiendo poco a poco, verdad, en familia. Tal vez no nos hablamos todos los días, pero cualquier cosa. ¡Ay, trope! ¡Ay, trope! ¡Qué buen lujo me pasa dando un polvo! No, perdón, ahí estamos y gracias por tomarnos en cuenta también al amigo Troquero, verdad. Gracias también por ahí y pues espero, verdad, que la están disfrutando igual que su familia también, verdad. Así que ahí está. ¿Ya te llevaron a la barra? ¿Qué? ¿Qué te... ¿Qué te vas a lavar? Ya fueron. Vete ayer estamos ahí. Vete ayer estamos allá. Vete ayer estamos allá. Vete ayer estamos allá. Es que... Es que... ¡Wancho! Viera que hay una personita. ¡Ya, ya, ya! ¡Qué milagro que él está ahorita! Calladito. ¿Dónde está? Lo que pasa es que cuando anda la mera mera, él está calladito. No, pero ya se lo soltó. ¿Cuántas tortillas comien? Una tortillas de M. ¿Te acuerdas cuando vimos a cuatro caballeros? Una tortillas. El arroz con pajilla. Ah, sí. ¿Verdad de novio? ¿Verdad de novio? Sí, pero mire. ¿Cómo va a andar? Jenny va a andar con pajilla. ¡Anda!